Hola amigos, bienvenidos al canal de Chono José. Hoy les vamos a mostrar cómo le pueden cambiar la vista de su Toyota Tercel de 91 a 94 que traen el foco cuadradito. Entonces hay dos tipos de focos, hay el que es el foco completo y no trae vista y hay el que se ve un poquito como más clásico que es el foco cuadradito, el foco sellado. Entonces ahora hemos agarrado estas vistas que están en mejores condiciones que lo que traemos. Entonces las vistas que traemos se están despintando, pues ya tienen mucho tiempo entonces la vamos a cambiar para que se vea un poquito más limpio. Entonces no hemos conseguido la parrilla del medio pero esa poco a poco la conseguimos y se la cambiamos. Entonces ahora les vamos a mostrar cómo cambiarle las vistas de las luces de enfrente de su Toyota Tercel del 91 al 94 cuando trae el foco cuadradito sellado. Entonces con eso vamos a usar un desarmador de estrella y les vamos a mostrar el procedimiento que es muy fácil hacer este cambio en caso de que se les quiebre o estén despintadas o quieren quitarlas para repintarlas, también les va a servir este video. Entonces con eso pues vamos a empezar amigos. Entonces para este procedimiento amigos tenemos que abrir nuestro cofre para poder exponer los tornillos que vamos a tener que quitar con el desarmador de cruz. Y para este procedimiento amigos vamos a tener que quitar la parrilla del medio y para eso tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco tornillos de cruz que tenemos que quitar para quitar la parrilla porque la vista en sí tiene un tornillito que va a asegurar y está escondida atrás de la parrilla de cada lado. Uno de ahí y la otra vista tiene otro tornillo aquí abajito que está cubriendo la parrilla. Entonces tenemos que, como pueden ver, tienen un tornillo ahí que asegura en la parte de adentro atrás de la parrilla. Ya que quitamos los cinco tornillos de arriba, ahora estiramos nuestra coraza derecho hacia arriba para exponer los tornillos de cada vista y así poder quitar de aquí. Y aquí quitamos la parte del medio, ahora tenemos que quitar, para poder quitar esta parte, cuál es este plástico que tenemos aquí en la mano, tenemos que quitar el señalero y la razón que es, es porque aquí al lado tiene otro tornillito que va a detener el plástico ahí adentro. Entonces si quieren quitarlo ahorita lo van a quebrar de ahí, entonces hay que quitar el señalero para quitar ese tornillo que detiene aquí adentro escondido. El señalero se tiene que quitar este tornillo que está aquí de cruz y al quitar eso nos va a dar la opción de poderlo quitar. Entonces ese es el único tornillo que tienen que quitar del señalero para poderlo quitar y poder llegar al tornillo para poder quitar este plástico. El procedimiento es quitar el señalero para poder llegarle al plástico este y poderlo quitar. Entonces quitamos ese tornillo de cruz. Ahora lo que hacemos es que tenemos que sacar este señalero derecho hacia enfrente. Entonces lo agarramos de aquí de la pura esquinita y de este plástico y lo estiramos y como pueden ver se viene saliendo derecho a enfrente. La razón es que aquí tiene un segurito acá adentro, entonces hay que estirarlo cuando lo vamos a quitar, como está así, pensamos que es solamente ese tornillo, pero no. Hay que estirarlo hacia enfrente para que este segurito que está aquí salga de ahí de abajo. Ya que hicimos esto, podemos quitar el señalero para que no haga peso. Y aquí está el tornillo de al lado que queremos quitar para que este plástico pueda salir. Para poder quitar este plástico tenemos cuatro tornillos que quitar. Es uno que va aquí, que ya se quebró. Uno, dos, tres, cuatro, que es el que estaba el señalero cubriendo y que aquí está este tornillo. Entonces si no quitamos el señalero no podemos llegar a ese tornillo. Son cuatro, uno, dos, tres, cuatro y ese ya se quebró. Entonces quitamos esos tres tornillos que nos sobran para poder quitar este plástico. Y aquí tenemos los dos plásticos. Se ven, son idénticos, nada más que este está despintado, en malas condiciones, porque el tornillo que seguraba aquí, esta orejita, como pueden ver en este otro, ya no está. Entonces otro punto de agarre que vamos a tener y pues el resto sigue siendo la misma estructura, nada más que pues este está más limpio y en mejores condiciones y lo ponemos de regreso al nuevo. Ahora guiamos nuestra vista. Con cuidado que los hoyos guíen aquí al lado. Aquí está guiando, aquí arriba está guiando, acá arriba también y acá pues también está guiando. Entonces también otra cosa amigos, tener cuidado con estos picos que son los que aseguran allá adentro. Entonces tener cuidado que no vayan a forzar porque los quiebran. Entonces guiar con cuidado. Ya que esté todo guiado, le ponemos sus tornillos a este para continuar con el lado del pasajero. Ahora amigos, como pueden ver, aquí tenemos la guía, la orejita nueva y el de que teníamos anteriormente ya estaba quebrada. Entonces aquí le ponemos un tornillo. Aquí amigos, ya pusimos el tornillo de aquí de al lado. Este que va aquí arriba, el otro que va aquí arriba y el otro que va aquí atrás cuando está la coraza puesto. Entonces ya pusimos los cuatro tornillos para asegurar esta vista. Ahora vamos a poner el señalero de regreso para continuar con el lado del pasajero y luego ponemos de regreso la parte del medio. Y vamos a guiar nuestra luz. Vamos a pasar este por aquí entre medio de la vista y del guardafango. Y luego guiamos el piquito este que va aquí abajo. Entonces con cuidado lo empezamos a meter y asegurarnos que acá atrás quede completamente presentado. Y ya que presentamos acá arriba, le ponemos el tornillo de regreso para que se asegure a la estructura. Y bueno amigos, aquí ya tenemos reemplazado el lado del conductor. Ahora nos falta reemplazar el lado del pasajero, pero es el mismo procedimiento. Les vamos a mostrar cómo se hace. Entonces ya que hicimos un lado, nos pasamos al otro y la parte del medio la vamos a poner de regreso ya hasta que reemplacemos este otro lado porque es la que queda sobre este y aquella vista. Entonces continuamos. Para el lado del pasajero, el mismo procedimiento. Quitamos el tornillo que va aquí para poder extraer la estructura del señalero y poder exponer el tornillo que va al lado de la vista de la luz. Entonces quitamos ese tornillo. Y aquí quitamos el señalero, la estructura. Ahora quitamos uno, dos, tres, cuatro con el de lado. Quitamos el plástico, ponemos el nuevo y lo atornillamos en la misma orden en la que está. Ya que le quitamos los cuatro tornillos, estiramos la estructura de la vista hacia enfrente y ahora ponemos la nueva de regreso. Ahora empezamos a poner el señalero de regreso, le ponemos el foco. Y lo trabajamos con cuidado a que regrese a donde debe de ir. Alineamos la partita de abajo, el segurito, como el otro lado. Le ponemos su tornillo y ya terminaríamos con el señalero y la vista. Entonces seguiríamos con lo del medio para ponerlo de regreso. Ok amigos, ya reemplazamos la vista del lado del pasajero y la vista del lado del conductor. Ahora lo único que falta es poner la coraza y atornillarla con los cinco tornillos y eso terminaría nuestro proceso. Bueno amigos, esto concluye cómo se hace este reemplazo de estas vistas en este 9194 Toyota Tercel con el ojo cuadradito. Y como pudieron ver, nuestras vistas estaban todas descarapeladas de la pintura y de hecho esta tenía un plástico quebrado que no podíamos atornillarla a la estructura del carro. Ahora tenemos una vista nueva, tenemos que trabajar en buscar la parte del medio, la coraza. Tenemos el otro lado ya completo. Les mostramos el procedimiento que es el mismo y esto es lo único que tienen que cuidar que no aprieten demasiado los tornillos porque son plásticos donde se están atornillando y pueden trarroscar los seguritos. Entonces, pues es muy simple, le da una vista nueva, se ve más limpio el carro. Y pues con esto espero que les haya gustado amigos, déjenos saber qué opinan, denos un like y compartan nuestro video. Y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal Echano José.